Hercio Venegas, capitán de este equipo ferro, campeón de esta liga importantísima aquí en la ciudad de Osorno. ¿Quién nos puede decir en este momento de lograr este campeonato importante frente a Hazaña Indígena, un gran rival también? Estoy muy contento, estuvimos luchando todo este año, igual nos ayudaron mucho los albis, pero igual sacamos todo esto adelante, el año pasado igual le quitaron un campeonato, por eso mismo, pero ahora logramos y demostramos que fuimos campeones el año pasado y este año, este es el mejor equipo, el grupo humano, súper importante el grupo humano de este equipo y bien nos va por los muchachos, ojalá que sigamos dando logro a Ferro Unido. Esta institución ha ganado realmente muchas cosas, el año 2010, la temporada 2010, llegamos aquí en la liga y también allá en la liga ferroviaria, también le fue bastante bien, también el campeonato de la central. ¿Qué nos puede decir de estos tremendos logros que han obtenido? Porque se lo han ganado prácticamente todo. Sí, gracias a Dios nosotros empezamos desde chicos en el ferro, casi la mayoría de la gente que está jugando ahora igual pasamos por el fútbol de primera. Ahora quedaron los sucesorios de nosotros, nosotros lo estamos apoyando constantemente a ellos, y gracias a los muchachos que igual se han sacado la mugre este año, igual un saludo para ellos y ojalá que sigamos adelante. ¿A quién va dedicado este título de parte, en forma personal, como capitán? En forma personal va dedicado a toda la familia ferroviaria, muchas veces dejamos de lado nuestra familia y bueno, este es el logro, gracias a Dios cumplimos el objetivo. Para el año 2011, ¿qué se puede esperar de ferro? Seguir con este mismo equipo, ojalá lleguen nuevos refuerzos para seguir adelante y estar en el primer lugar de nuevo.